El teléfono está ocupado. La música La música El ordenador El ordenador El ordenador es rápido. El ordenador es rápido. La montaña La montaña está nevada. La montaña está nevada. El restaurante El restaurante está lleno. El restaurante está lleno. La montaña está nevada. 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 La cocina huele bien, ¿eh? La película es divertida. La película es divertida. El banco. El banco está cerrado. El banco está cerrado. El parque. El parque. El parque tiene flores. El baile. El baile. El baile es elegante. El chocolate. El chocolate. El chocolate es dulce. El chocolate es dulce. Hay. El mar. El mar. El mar está en calma. El mar está en calma. El sueño. El sueño. El sueño. El sueño se hace realidad. El sueño se hace realidad. El bosque. El bosque. El bosque. El bosque es denso. El bosque es denso. El cuadro. El puente. El puente. El puente cruza el río. El puente cruza el río. La flor La flor La flor La flor huele bien La flor huele bien El sol El sol El sol brilla mucho El sol brilla mucho La luna La luna La luna brilla de noche La luna brilla de noche El viento El viento El viento sopla fuerte El viento sopla fuerte La lluvia La lluvia La lluvia cae suavemente La lluvia cae suavemente La nube La nube La lluvia cae suavemente 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 La nieve cubre todo. El fuego. El fuego calienta la sala. El hielo. El hielo. El hielo se derrite al sol. El tiempo. El tiempo. El tiempo vuela. El tiempo vuela. El río. El río. El río fluye suavemente. El río fluye suavemente. El cielo. El cielo. El cielo está estrellado. El cielo está estrellado. El cielo. El cielo.